Ametil Que canasto La puso alto en el tico y cuenta el canasto Downfighter Los metros en el tico, uno de los pasos Se hace la pelota para la mano El fob casi se llenó Y el canasto de su apellido Burlando a todo el mundazo se le escapó A Ametil A Buzanoncito Dos metros 15 lado la cámara en el tiro De medio distancia, colambamento 2 minutos De la mer данza Buscando 25 100 es pro Oliver Bón dame ese canasto ¡Aú y vale! ¡Aú y vale, Kei! ¿Le diste a Bumba? ¡Qué partido, Bruni! ¡Viste desde el principio, los míos! ¡Logrado, el tripleteado, el pase con el Gaby! ¡El Gaby de lado a lado! ¡El fuerte Néstor! ¡El partido, los míos! ¡La revolución en el partido! De parte de Jorge, organizadores están roditos de esto. ¡Sube, sube! ¡Aú! ¡Aú! ¡Aú y vale, Santos! ¡Ahí está McGill, el hombre del partido! ¡Oh caí! ¡Refase con Joan Sándome! ¡Especha! ¡Gracias! 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 Edicto Nazario con el trotero con Edicto la puso Articco y se le escapó el pase buenísimo para ella ¡Gracias! ¡Un minuto! ¡Un minuto! ¡Titi! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Le queda un intento más! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Quinto, 23 segundos, 5 décimos. Básico, la decidida recibe, Edito Desargo, a un desfileo, el uno, 15 segundos. Edito Desargo, se va a jugar, Selecidio para el clara, puso alto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cicando y tortillo! ¡Cicando y tortillo! La mano va a recibir, cuando sea el hombre. Ahí que está, con el balón, 7 segundos de tortillo por Titi. Ahí, dos segundos, dos segundos, el tiro incómodo. ¡Quinto, quinto, 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 quinto. ¡Quinto, quinto, quinto. ¿Qué era? Noventa, jovenino que la creció. ¡A metí! ¡Ay, no! Viene la pelota. En Instagram, Facebook, como la Liga de Junté con Alcoestras y de Jumita. Se decida a penetrar, antes dice que... Corrió tu. ¡Viene la pelota! ¡A metí con el balón! ¡Viene la ida! ¡Entra que todo el pase! ¡Viene la pelota! ¡Viene la pelota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!